Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. No me voy a enrollar mucho en la introducción, no es mi pensamiento hacer un vídeo súper largo ni nada que se le parezca. Lo único que puedo decir es que estoy bastante contento, porque parece ser que se va a hacer justicia con uno de los clubes más corruptos, si no lo digo yo, lo dice la justicia y las imputaciones del fútbol mundial, como puede ser el Manchester City. Muchos de vosotros os preguntaréis qué pasa con el FC Barcelona, eso lo debatiremos un poquito más adelante, muy resumido, pero el caso es que la UEFA está a esto de expulsar al Manchester City más todo lo que le puede acarrear en la Premier League. Todo esto por los 115 cargos que se le imputan sobre corrupción, el fair play y todo esto que ya conocéis. No sé dónde se van a meter ahora los guardiolistas, es increíble, de verdad, es increíble, pero parece ser que sí, que se va a hacer justicia, así que vamos a la noticia. Me gustaría que compartierais el vídeo, que comentarais, que dejarais vuestro like, por supuesto, que ayuda un montón y que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. En fin, chicos, lo dicho, no creo que sea un vídeo muy largo, así que vamos a la noticia, porque yo he parado todo lo que estaba haciendo en mi día a día para grabar este vídeo, porque me parece algo reseñable y que debemos de contar aquí en el canal. Ya hemos hablado de esto alguna que otra vez, así que, bueno, me he hecho eco del español, pero está en el AS, está en el marca, en el sport, en absolutamente todos los medios de comunicación, habidos y por haber. El Manchester City podría quedarse fuera de la Champions. Las novedades de su juicio, el diario The Telegraph, que es un medio británico, avanza que el club inglés podría ser expulsado de más competiciones, además de la Premier League. Esto es algo que incluso Javier Tebas ha hablado y dice que espera que la justicia del fútbol castigue al Manchester City. Y después tienes la poca vergüenza de ir al Jordi Wild, al The Wild Project, a poner verde a Florentino Pérez, por supuesto, de la mano de Jordi, que para mí es un creador de contenido de la hostia y alguien al que admiro mucho, pero que en estos temas está dejando muchísimo, muchísimo, muchísimo que desear. Vamos al cuerpo de la noticia, ¿no? El juicio del Manchester City por unas supuestas irregularidades entre el 2009 y el 2018 ya está en marcha y las últimas filtraciones apuntan a que el club mancuniano podría ser expulsado de la Champions League. ¿Esto sentaría un precedente? Bueno, realmente ya pasó con la Juventus, que fue descendida, aunque no se habla de descenso para el Manchester City, se está hablando de expulsión de la Premier League. De expulsión, ni siquiera descenso, o sea, que no pueda competir directamente en ninguna categoría y, por supuesto, la Premier, ¿no? Eso es lo que apunta el diario británico de Telegraph en su última publicación acerca del juicio del siglo y, entre comillas, en el Manchester City correría el riesgo de ser expulsado tanto de la FA Cup como de la Carabao Cup. Y tampoco es seguro que pudiera seguir en la Champions League y el Mundial de Clubes si es declarado culpable de graves infracciones de sus normas financieras. Hay que recordar que está imputado por 115 cargos. 115 con que solamente salga culpable en 1, 2, 3 o 5 de los 115 caerían, ¿vale? Caerían. Imagínate la situación tan sumamente grave a la que está expuesto el Manchester City. Además, ya dan por hecho, he podido leer por ahí. Ya haré un vídeo mucho más largo sobre este tema porque hay mucho que contar y me habéis pasado mucha información, que es algo que tengo que agradecer, pero hoy me es imposible explayarme más de lo que debería. Pero haremos un vídeo mucho más detallado con la cámara buena y, bueno, hay mucho de qué hablar, ¿de acuerdo? La cláusula 31 del reglamento de la FA Cup establece que cuando un club haya sido admitido a participar en la competición, pero luego sea eliminado de la liga, en la que compite el Consejo de Juego Profesional, podrá eliminar, eliminar al club de la competición. Que no descender, no, eliminar. O sea, que no se pueda inscribir ni siquiera, ¿no? El reglamento de la EFL Cup por su parte define a los clubes participantes como cada miembro de la liga y cada miembro de la Premier League. Añade el medio inglés, ¿no? Las sanciones a las que se enfrenta el City, bueno, esto es un apartado que meten aquí que te lleva a otro artículo, ya lo leeremos en otra ocasión porque, bueno, las consecuencias para esto, o sea, de todo esto para el Manchester City puede ser totalmente demoledor y para que el club incluso desaparezca, imagínate, ¿no? Si el Manchester City es expulsado de todo el fútbol nacional, podría resultarle muy difícil seguir disputando la Champions League, es decir, un club que no se puede clasificar para la Champions, es decir, tú para ir a la Champions tienes que quedar entre los cuatro primeros. Si tú no compites ninguna liga, no puedes clasificarte para la Champions. No sé si se entiende esto, ¿no? Podría resultarle muy difícil seguir disputando la Champions League y el Mundial de Clubes debido a los largos intervalos entre partidos. Añaden desde Telegraph las irregularidades, ¿no? Este es un apartado, el Manchester City está siendo juzgado por ciento... Es que es una salvajada, yo he dicho 115 y son 155. O sea, es que es una barbaridad. ¿Qué han hecho ahí, por Dios? ¿Qué han hecho ahí, por el amor de Dios? El Manchester City está siendo juzgado por ciento cincuenta y cinco presuntas irregularidades en once años, ¿no? Desde 2008 hasta 2019, un proceso judicial que se alargará hasta principios de 2025, es decir, está aquí al lado, está aquí a la vuelta de la esquina y que puede tener unas consecuencias fatales. La mayoría de esos cargos, en concreto 54, por los que se le acusa al Manchester City, se basan en no proporcionar información financiera precisa y actualizada desde la temporada 2009 hasta la 17-18. Es decir, imagínate, no me acuerdo qué país o qué estado estaba detrás del City, no sé si era Arabia Saudí o Abu Dhabi o alguna de estas. Imagínate que tú, por ejemplo, bueno, pagas más de lo que ingresas. Tú generas seiscientos millones, pero pagas entre salarios y todo esto setecientos cincuenta. Como el estado que está detrás tuya, es que esto es la máxima descripción de lo que es un club estado. Como tienes un déficit negativo de ciento cincuenta millones, lo que hace por debajo de la manta, el estado que te subvenciona y el que es dueño de ese club, aporta los ciento cincuenta millones sin que conste en ningún lado, ¿no? Sin que conste en ningún lado. Esto es lo que presuntamente han hecho, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Esto está totalmente penalizado y es totalmente ilegal, ¿no? Es como si el gobierno de España le diera dinero al Real Madrid o al Barcelona o vete tú a saber. Ya no una televisión como TV3 al Barça, sino el gobierno con dinero público, ¿no? Pues esto es prácticamente, prácticamente lo mismo. El fin de entregar esta información permite tener a la Premier una visión de los ingresos de los clubes y la procedencia de los mismos. Esto es lo que acabo de explicar, o sea, es increíble. Incluyendo acuerdos de patrocinio y gastos de la entidad. En fin, viene a decir lo mismo que he dicho yo. Quieren saber la procedencia del dinero porque el dinero no puede llegar así como así. El dinero tiene que ser por lo que tu club haya generado, ya sea merchandising, ya sea el ticketing, ya sea porque has ganado títulos, trofeos a nivel internacional, a nivel nacional. No puede ser que te caiga del cielo, ¿vale? Que te lo proporcione un estado, ¿vale? Como es el caso del Manchester City o como ha hecho en alguna ocasión, aunque no esté juzgado, el PSG. Y para terminar, bueno, queda poco para que termine, otros 14 cargos se basan en no proporcionar informes sobre las compensaciones a miembros y entrenadores que se han marchado del club entre 2009 y 2018. Es decir, no apuntar en el acta, por así decirlo, los finiquitos, lo que quedaba del sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Cinco, el incumplimiento de las regulaciones de la UEFA. Es decir, cinco de esos cargos tienen que ver con la UEFA. O sea, ya está metido hasta el fondo en este sentido. Y siete por infracciones de las normas de sostenibilidad de la Premier League entre 2015 y 2018. A mí me da mucho, pero que mucha envidia ver cómo la Premier, por mucho que el City sea uno de sus buques insignia, a día de hoy creo que es el buque insignia en cuanto a fútbol y bueno, tiene una hegemonía en el campeonato en los últimos años que no es ni medio normal y aún así me dicen que es la mejor liga del mundo y yo me lo tengo que creer, ¿no? Pero, aún así, la Premier va a saco a por ese club que ha infringido las normas. Sin embargo, aquí tenemos a Tebas, que es un mamporrero del FC Barcelona, que le ayuda en absolutamente todo para poder vender la liga a un alto precio. Un alto precio que no sé dónde está porque los clubes no huelen el dinero, pero bueno, los 35 cargos restantes corresponden a la falta de cooperación con el campeonato inglés a lo largo de los últimos seis años. Muchas posibles infracciones que pueden acabar con la dinastía Sky Blue en el fútbol inglés. ¡Guau! ¡Guau! Yo, de verdad, es que es increíble. Y, a ver, me habéis pasado también otro. El City podría ser expulsado de todas las competiciones. También apunta el Sport hace escasos 15 minutos, según The Telegraph. El equipo que dirige Pep Guardiola sería severamente castigado con el caso en caso de ser declarado culpable de irregularidades, perdón, financieras. A veces las prisas no son buenas consejeras, ¿no? No son buenas compañías. En fin, pues esto es todo. Esto es todo. A mí me gusta que se haga justicia. Me gusta que empuren al Manchester City si es que ha hecho algo malo. Lo siento por los jugadores que están allí, porque creo que han jugado muy bien y es un equipazo. O sea, una cosa no quita la otra. Así que... ¡A mamar! ¡A mamar! Ahora yo me pregunto. ¿Cuándo actuará la justicia española? ¿Cuándo actuará la liga? En el caso Negreira. ¿Cuándo actuará alguien con las palancas? Que nos llevan vendiendo desde hace tres años las mismas palancas. ¿Algún día? ¿Algún día tendremos respuestas? Espero que sí. Espero que la liga algún día sea la mitad de lo contundente que está siendo con el Manchester City. Su buque insignia. El Barcelona ni siquiera es el buque insignia de la liga. Es el segundo, sí, pero no el primero. ¿Tienen unos pagos acreditados? O sea, si de algo es culpable el Barcelona, ya ha demostrado, es que le pagó al segundo de los árbitros. Le pagó al segundo de los árbitros. Y no ha tenido ninguna consecuencia. Ninguna. Te tienes que reír, ¿eh? Te tienes que reír. En fin, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Yo estaré ahí para leeros. Y nada, si lo empuran, yo me alegraré. Os espero aquí abajito. Chao, chao, chao.